¡Conoce a Arnold! Lleva casi una hora intentando decidir qué elegir entre agua de coco y cola. ¡Qué original! Arnold, eres un imán para los problemas. Esto tiene muy mala pinta. Necesitas hospitalización inmediata. No vas a llegar al hospital. Tu corazón podría detenerse. Necesitas una transfusión de sangre de emergencia para mantener la presión en tu sistema circulatorio. Durante la Guerra de Vietnam, a veces se utilizaban sueros de coco para tratar a los heridos. Sorprendentemente, el agua de coco es bastante similar al plasma sanguíneo humano. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cola? Bueno, a trabajar. Pero primero tienes que deshacerte de todo el gas. Si el gas contenido en la bebida entra en tus vasos sanguíneos, te destrozará literalmente por dentro. La cola contiene azúcar, glucosa. Es una fuente perfecta de energía rápida y te permite animarte de verdad. Parece que ha funcionado. La cola ha hecho raíces en tu cuerpo. Pero tu aspecto ha cambiado un poco, amigo. Incluso tu pelo ha cambiado de color. Pero por otro lado, serás un invitado muy bienvenido en cualquier fiesta infantil. Ahora, con tanta cafeína de la cola corriendo por tus venas, solo tienes que dormir una vez cada tres días. Ahora tienes mucho más tiempo que la gente normal. Después de todo, incluso los atletas profesionales beben cola para obtener una dosis rápida de energía. Y siempre puedes conseguir una recarga en el supermercado más cercano. No, detente, loco kamikaze. Un solo momento podría convertirte en un misil tierra-aire. No te preocupes, Arnold. Te dejarán ir si respondes correctamente. Así que, adivina qué hay en la foto. Error. ¿Y en esta? No, controlate, hombre. Tales experimentos se llevaron a cabo en la década de 1950 en los Estados Unidos. Su objetivo era desarrollar habilidades paranormales en los soldados para ganar ventaja en la Guerra Fría. A los sujetos de prueba se les dio LCD, ya que el LCD aumenta significativamente la actividad de las conexiones neuronales. Arnold, cálmate de una vez. Incluso una rata aprende más rápido que eso. Bueno, es verdad. Esta no es una rata ordinaria. Tiene un chip en el cerebro. Los científicos demostraron la posibilidad de transmitir impulsos nerviosos a distancia por el 2013. Las ratas estaban en ciudades distintas, pero actuaron juntas, gracias a electrodos implantados en sus cerebros y a Internet. Parece que Elon Musk va a probar todas las formas de desarrollar la telepatía al mismo tiempo. ¡Arnold, detente! Todavía no dominas tus nuevas habilidades, amigo. Leer la mente tiene muchos beneficios. Ahora la gente no puede ocultarte nada. Pero tengo que advertirte, no te gustará todo lo que piensan. Los pros en una relación es que puedes saber inmediatamente si tu pareja te quiere de verdad o no. También puedes entender el lenguaje de los animales. Y puedes encontrar a tu pareja perfecta. Pero, ¿y si todas las personas pudieran leerse la mente? Sería un mundo ideal sin mentiras ni falsedades. O tal vez no. Oiga, señor, no se ofenda si piensa que su nariz tiene demasiados granos. ¡Cielos! ¡Esto es un desastre! ¡No, Arnie! ¡Detente! ¡Ni se te ocurra, amigo! Ya lo entiendo. Has decidido sorprender a la chica de tus sueños. Aplausos por el esfuerzo. Toca su ventana como si estuvieras tocando su corazón. ¡Qué románticos! ¡Los besos de Spider-Man! ¿Quién podría soportar perder unos cuantos kilos? No te preocupes, Arnold. Solo asegúrate de aterrizar en el hueso más fuerte de tu cuerpo. Tus huesos son más fuertes que el cemento. En la parte inferior de la pierna, entre la rodilla y el pie, se encuentra la tibia. Un solo milímetro cuadrado del cual puede soportar una carga de hasta 12 kilogramos en tensión y hasta 16 kilogramos en compresión. Eso es siete veces más fuerte que el hormigón. Imagina, ¿casa echaste huesos? Bueno, sí, es un poco espeluznante. Arnold, no te rindas. Este es mi consejo. Intenta acercarte a ella como mensajero que reparte pizza. Ups, parece que el novio de Tagay ahora odia no solo a la pizza de piña, sino también a ti, amigo. Y en lugar de un beso de la belleza, tendrás otra fractura. Pero no te preocupes, todo esto tiene un lado positivo. Resulta que romperse huesos puede ser beneficioso. Durante el proceso de curación y fusión, se forma una especie de manguito protector hecho de hueso nuevo alrededor del lugar de la fractura. Durante las primeras semanas de curación, el hueso en el lugar de la fractura se vuelve temporalmente más fuerte de lo habitual. Arnold, ahora que tus huesos se han fortalecido, es hora de realizar el acto más extremo. Volar al apartamento de Tagay usando una motocicleta y una rampa. Estoy seguro de que este truco llamará su atención. Sí, quizás deberías haber practicado primero. Tengo muchas más ideas de experimentos. Pero tal vez podríamos transferir tu conciencia a una unidad flash. Me pregunto cuántos gigabytes necesitamos. Es difícil de creer, pero el cerebro de Arnold tiene una enorme densidad de memoria. Su capacidad es de 2.5 millones de gigabytes abstractos. Para ello necesitaremos 2.500 discos duros de 1 terabyte cada uno. Suscríbete y dale me gusta para conocer más datos interesantes. ¡Pobre tipo! No te preocupes, Arnie, pronto serás un cyborg. Mitad robot, mitad humano. Entonces no tendrás miedo de nada. Todos te tendrán miedo a ti. Hasta la vista, baby. Una gran parte del cerebro está ocupada por diversos procesos vitales. Incluso para tirarse un pedo se necesitan millones de neuronas. El volumen de la memoria semántica, es decir, la información en símbolos, el conocimiento sobre el mundo es significativamente menor que el volumen total. Por ejemplo, para aprender todo el inglés se necesita solo 12 megabytes. No te preocupes, Arnold. Conseguimos transferir todos los datos de tu cerebro, aunque realmente no resultó ser tanto. Todo cabe en una unidad flash. Incluso instalé un par de funciones nuevas. Ahora tú, Arnold, puedes resolver problemas matemáticos sin calculadora. La memoria de trabajo precisa del cerebro puede contener entre 5 y 9 dígitos a la vez. Eso es solo unos 40 bits o 5 bytes. Puedes aumentar la memoria de trabajo combinando diferentes elementos. Por ejemplo, 3, 5, 2 son 3 elementos. Pero 352 es un elemento. Arnold, puedes empezar a vivir tu vida habitual nuevamente y ahora no tienes que preocuparte por el dolor de estómago por comer demasiada pizza. ¡Felicitaciones! ¡Tienes la oportunidad de ser la primera persona en ser clonada! ¡Métete en la máquina, Arnold! ¿Qué podría salir mal? Ahora hagamos una pequeña prueba. ¿Qué es esto? La clonación no funcionó como esperaba. Su cerebro se ha dividido en dos y cada uno de ustedes tiene solo uno de los hemisferios. ¡Wow! El cuerpo calloso conecta los hemisferios del cerebro y consta de 200 a 250 millones de fibras nerviosas, cada una de varios centímetros de largo. Si tu abuela los tejiera en un hilo, podría darles tres vueltas a la Tierra. ¡Eso es increíble! Probemos sus habilidades cognitivas. ¡Bien hecho, Arnold Cerebro Izquierdo! ¡Arnold Lado Derecho del Cerebro! ¿Qué estás haciendo? Ah, cierto, el hemisferio izquierdo es responsable del lenguaje. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el izquierdo. Así que si se extirpa el cuerpo calloso, como se hace en los casos de epilepsia grave, la persona inicialmente confundirá sus extremidades izquierda y derecha. ¡Hagamos que todo vuelva a ser como antes! ¡Métanse en la máquina, Arnold! ¡Sí, uno a la vez! ¡No presionen! De todos modos, no comenzaremos sin ustedes dos. ¡Tengan cuidado! Hmm, parece estar atascado. ¡Espera un segundo, amigo! La mayoría de las áreas del cerebro en los dos hemisferios están duplicadas. Por lo tanto, si se extirpa un hemisferio o si una persona nace con solo uno, el otro hemisferio puede compensar la función perdida y la persona puede llevar una vida totalmente normal. Entonces, ¿cómo te sientes, Arnie? Hmm, ¿ese es el dedo del otro, Arnold? ¿Qué tal, Arnold? ¿Tienes problemas de espalda otra vez? Bueno, los experimentos en YouTube son buenos para las vistas, pero no tanto para la salud. ¡Felicitaciones! Estás envejeciendo prematuramente. No hay nada que puedas hacer. Todas las criaturas envejecen. Bueno, casi todos. La rata topo desnuda, por ejemplo, prácticamente no envejece. La rata topo desnuda tiene una estructura genética única. Tiene un número muy pequeño de mutaciones y, por lo tanto, no tiene enfermedades relacionadas con la edad. Apenas envejece y la mayoría de las veces simplemente muere en peleas con otros animales. Las ratas topo desnudas viven bajo tierra cavando sus propios pasajes. Por eso a veces se les llama excavadores desnudos. ¡Arnold, ¿qué estás haciendo? ¡Los niños nos están mirando! Ah, ¿estás imitando una rata topo desnuda? ¿Quieres ver cómo va todo ahí abajo? Los telomeros son responsables del envejecimiento. Son las puntas de los cromosomas que protegen a los cromosomas del daño. Con el tiempo, los telomeros se acortan. Cuando se vuelven demasiado cortas, las células dejan de dividirse y mueren. Pero no en el caso de las ratas topo desnudas. ¡Ten cuidado! Como dije, las ratas topo viven bajo tierra y suelen ser muy agresivas. Naturalmente, como no mueren a causa de enfermedades, las peleas son lo único que de alguna manera regula el número de ratas topo. Sin luchas, las ratas topo habrían invadido la tierra hace mucho tiempo. La rata topo desnuda no es el único animal que no envejece y muere joven. Entre los animales eternos están las tortugas, las ballenas, las medusas, los peces y las salamandras. En general, un montón de cosas que vuelan, nada, no se arrastran. Al parecer, caminar es perjudicial. Los antiguos vikingos creían que quienes morían en batalla iban al Valhalla, un paraíso para los guerreros. Allí hay una cantidad ilimitada de comida y otras cosas agradables. Entonces, tu ratas topo tuvo suerte. Pero, ¿tú, Arnie? No tanto. Los médicos han conseguido mejorar tu sentido del olfato, trasplantándote la nariz de un perro. Claro que primero tienes que acostumbrarte. Pero, oye, ahora ni siquiera necesitas usar un filtro de Snapchat. El olfato de un perro es 100 o incluso mil veces mejor que el de un humano. Y una nariz perruna puede percibir un olor a una distancia de un kilómetro de su fuente. Con una nariz de perro se puede incluso determinar el estado fisiológico y emocional de una persona. Sin embargo, es mejor no tontear con los productos de limpieza. Los olores del vinagre, el amoníaco y el cloro son especialmente desagradables para el olfato de un perro. ¡Oopsie daisy! Será mejor que huyas, Arnold. Muy cool, ¿verdad? Los perros son macrosomas, lo que significa que viven en un mundo de olores. Para ellos, su sentido del olfato es como la visión para nosotros. No es tan malo tener el sentido del olfato de un perro. ¿Verdad, Arnie? Un mililitro de agua contiene 3,35 por 10 elevado a la potencia de 22 moléculas. El olfato de un perro puede detectar entre todas esas moléculas una sola molécula elegida de una sustancia. Así que con semejante olfato siempre podrás encontrar la pizza más deliciosa. O fingir ser vidente y encontrar gente por dinero. O incluso conseguir un trabajo como guardaespaldas de un rey. Conoce a Gertrude y Arnold. Este cerdito es un poco más inteligente que Arnold. Y no. No porque tenga un chip Neuralink en su cerebro. Sino porque él vino aquí en autobús. A diferencia de nuestro tonto perirrojo que estacionó su auto con la mafia por 50 dólares la hora. En esta conferencia, Elon Musk demostrará el proceso de instalación de un microchip avanzado en el cerebro de estos simpáticos monitos. Y en un futuro próximo en el cerebro de una persona. Arnold, deja de molestar a los primates con tus llaves. ¿Lo ves? Excelente. Bueno, lo veías venir, amigo. No entiendo cómo Elon pudo haber invitado a un tonto a su conferencia. Desde un punto de vista científico, Neuralink es un dispositivo bastante simple. Es un conjunto de electrodos que transmiten impulsos eléctricos de las neuronas del cerebro a una computadora. Pero desde un punto de vista técnico, es un dispositivo asombrosamente complejo. Imagina que el cerebro es una gran bola de cables extraordinariamente enredados. Y necesitas conectarlo con mucho cuidado sin dañar nada. ¡Arnold, corre! ¡Es hora de pagar el estacionamiento o una grúa se llevará tu automóvil! Necesitamos conseguir las llaves de los chimpancés lo antes posible. Con precios de estacionamiento como estos, tendrás que vivir del ramen de la tienda de un dólar hasta fin de mes. Ponte el traje de mono. Tendrás mejor suerte de esta manera. Confía en mí. Sé que huele a queso a tope, pero solo dura cinco minutos. ¡Una vez más, Arnold! ¡Puedes hacerlo! ¡Oigan, chicos! ¿A dónde llevan a Arnold? Solo yo puedo experimentar con él. Elon, por favor, sea amable con Arnold. Pero realmente, ¿con quién estoy hablando? Solo soy una voz en la cabeza de este idiota. El cerebro de Arnold es casi del mismo tamaño que el de un primate. Y esta versión del chip le sentará perfectamente. Gracias a Neuralink y Wi-Fi, Arnold ahora puede comunicarse con otros propietarios de este dispositivo a través del poder del pensamiento. También se beneficia de un tremendo aumento en la velocidad de interacción con Internet. ¡Arnold, vamos! ¡Concéntrate! ¡Puedes hacerlo! ¡Descarga el lenguaje de señas de mono de Internet! ¡Felicidades, Arnold! Acabas de presentarte voluntario para la prueba de piel a prueba de balas. ¡Wow! ¿Sigues vivo, Superman? Así que una prueba exitosa. Oye, Arnold, estos tipos parecen bastante contentos con el resultado, pero quieren subir la apuesta. Un lanzagranadas dispara una granada desde su cañón a una velocidad de 120 metros por segundo. Y puede perforar 50 centímetros de blindaje de acero. Ahora necesitamos algo más serio. Por ejemplo, piel hecha de fullereno. Este es el material más fuerte conocido por la ciencia. Un halótropo del carbono. Y es 200 veces más fuerte que el acero más resistente. ¡Felicidades, Arnie! Tu piel de fullereno puede resistir una granada propulsada por cohete. Lo que, por supuesto, no se puede decir de tu cerebro. La onda expansiva lo ha convertido en gelatina. Pero por suerte estás en un laboratorio súper secreto. Es ahora, Arnold, el momento perfecto para escapar. Después de todo, ahora las armas automáticas no pueden hacerte daño. De hecho, no puedes ser estrangulado. Y ni siquiera ser atropellado por un auto te hará daño. Pero tu fuerza, Arnie. Eso no ha cambiado nada. Pero en cambio, como puedo ver, ahora tienes nervios de acero. Pero el problema ahora es que tienes que esconderte por el resto de tu vida para que nadie sepa que tienes súper piel. Espera. ¿Qué? Ya veo, Arnie. Harías cualquier cosa por gustarle a alguien. Oye, idiota. Deja de actuar como si fueras el rey de las bestias. Ten un poco de respeto, Arnold. Tú y el chimpancé comparten ancestros. Nos separamos de ellos hace 7 millones de años. La vida en el bosque y en las llanuras abiertas nos ayudó a desarrollar el bipedismo y nuestra postura erguida. Esto a su vez liberó nuestras manos para el uso de herramientas y otras actividades útiles, como domesticar el fuego. Cocinar los alimentos contribuyó a una mejor y más rápida digestión, lo que junto con algunas otras cosas nos llevó a desarrollar nuestros cerebros más grandes y mejores. Sí, Arnie, es difícil de creer, pero la marcha de la evolución sigue su curso. Por ejemplo, como empezamos a cocinar los alimentos antes de comer, nuestras mandíbulas se han encogido y las muelas del juicio ya han dejado de crecer en el 20% de los humanos. Además, junto con la mejora de la calidad de los alimentos, la altura media del Homo Sapiens ha aumentado en 10 centímetros. Pero por otra parte, también lo ha hecho su peso. Sin embargo, para los modernos no son tan importantes los cambios corporales y no la tecnología. Nos permite movernos mientras estamos sentados, volar e incluso tomar una cerveza fría sin levantarnos de nuestros cómodos sillones. ¿Qué será lo siguiente? ¡Vaya, mira! Parece que los científicos han creado una supercomputadora que puede predecir nuestro futuro. Y tiene un mensaje para nosotros. ¡Escuchemos! En los últimos 100 años, el número de personas en el planeta se ha cuadriplicado. Al mismo tiempo, la humanidad ha destruido el 80% de la fauna animal. Y la contaminación ambiental ya ha provocado un cambio climático irreversible. Por lo tanto, en el futuro, debido al calentamiento global, nuestros cuerpos se estirarán, nuestra piel se oscurecerá y nuestras orejas crecerán para disipar mejor el calor. ¡Wow! ¡Arnold! ¡Se parece mucho a tu vecino Henry! Pero el hecho es que en los últimos 150.000 años, el cerebro del Homo Sapiens se ha reducido en 200 gramos. ¡Vaya, no sabía que te gustaba el breakdance! ¡Ese es un pasatiempo inesperado! ¡Oye, deberías usar un sombrero o una gorra o te saldrá una ampolla! ¡Ah! ¡Estás recibiendo dinero por esto! ¡Mala suerte, Arnie! ¡Parece que todavía no estás preparado para mendigar! Un callo es el resultado de la división de las células de la piel. La piel engrosada ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés. Sin embargo, en la queratodermia, las células de la piel se dividen demasiado activamente, tanto que se forman callos en toda la superficie de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Pero estos callos no protegen la piel, solo causan dolor. ¿Tomaste mis palabras literalmente y decidiste empezar a entrenar? No está mal, Arnie, pero parece que tu cuerpo no puede seguir el ritmo de tu entusiasmo. Mira los callos del vagabundo. Claramente no le crecieron en un solo día. Aunque supongo que también tienes algunas áreas bien entrenadas que se ven afectadas constantemente. ¡Buen trabajo, Arnold! A veces es mejor tener callos que no tenerlos, pero no siempre. ¡Ugh! ¡Qué desgracia! Un callo pesa un gramo. Puede permanecer en el cuerpo desde unos pocos días hasta varias semanas. Si reúnes todos los callos que una persona ha tenido en su vida, obtendrás un monstruo de callos del tamaño de la mitad de una persona. Pequeño, pero robusto. En algunas artes marciales existe un término llamado camisa de hierro, en el que todo el cuerpo está acondicionado para reducir la sensibilidad al dolor. Sin embargo, para ello es necesario golpear el mismo lugar repetidamente durante un periodo prolongado. Para conseguir un cuerpo de hierro, los luchadores inventaron la escoba de hierro, un cepillo de masajes de metal pesado. Consta de 50 varillas conectadas entre sí y se utilizan para golpearse a uno mismo. Con golpes constantes, las células de la piel se queratinizan y las neuronas se acostumbran considerándolo normal y dejando de transmitir señales de dolor. ¡Adelante, Arnie! ¡Muéstranos lo que vales! Veo que realmente no has perdido el tiempo. La técnica de la camisa de hierro funciona. ¡Ugh! Bueno, por supuesto, hay algunos lugares donde los callos simplemente no se forman. Entonces decidiste aumentar tu volumen, ¿no? ¿Cómo se atreven? Arnold, muéstrales lo que vales. ¡Wow, Arnold! Tu presión arterial nunca antes había estado tan alta. Ten cuidado. La presión arterial alta afecta los vasos sanguíneos de los ojos, lo que puede provocar pérdida de visión. Por lo general, dicha pérdida de visión es temporal. Probablemente, de todos modos, para llegar a casa sano y salvo ahora necesitas un perro guía. Los perros guía reciben un entrenamiento que dura un año y medio, y el coste de un perro guía puede llegar a los 20 mil dólares. ¿Qué? ¿Un perro es demasiado aburrido para ti? ¿Qué tal un poni? Entrenar un poni guía es más fácil que entrenar a un perro. Además, es una gran opción para personas con alergias o para musulmanes. ¡Gran sombrero, Arnold! Al ser ciego, no tienes tantas opciones de ocio. Entonces, ponte los auriculares y relájate. Pero recuerda, la exposición a sonidos superiores a 85 decibeles daña la audición. Por cierto, el volumen de los auriculares es de 95 decibeles, y en un concierto de rock alcanza los 115 decibeles. El ruido de un motor a reacción alcanza los 160 decibeles, momento en el que estallan los tímpanos. Y 180 decibeles son letales. Así que estás en casa, Arnold. ¿Vives en el puerto espacial? ¿No? Pues entonces ten cuidado. ¡Arnold! Lo siento, pero además de todo también te has quedado sordo. Pero no te desesperes, amigo. Para comunicarse, las personas sordas y ciegas tienen acceso al lenguaje de signos táctiles, al alfabeto Lorna o el guante Braille. El guante es un dispositivo con contactos de material conductor. Cuando está conectado, los datos se transmiten según el principio Braille, y se utilizan indicadores vibratorios para recibir la señal. Oye, parece que dominaste el guante y regresaste a tus entrenamientos. Solo que en lugar del gimnasio estás entrenando en el vestuario de mujeres, amigo. Esto es algo incómodo. Pero al menos tu visión está regresando. Aunque sea por un segundo. Fingiendo ser un extraterrestre para entrar en el Área 51. Es una idea muy inteligente, Arnie. Pero los alienígenas de verdad, al contrario, quieren largarse de allí. ¡Uh! Esperando ver algunos hombrecitos grises, ¿no? Ah, los estereotipos. En tu infancia ya viste un extraterrestre gris con una gran cabeza y ojos negros. Esa era tu madre. Los bebés siempre tienen astigmatismo. Así que la primera cara que ven se parece a esa. El astigmatismo desaparece gradualmente. Pero la imagen del humanoide permanece en el subconsciente. ¡Wow! ¡Cuántas cosas geniales aquí! Tecnologías innovadoras. Curas para enfermedades incurables. Respuestas a preguntas eternas. Arnie, ¿sabes siquiera cómo son los extraterrestres? Bueno, estás a punto de averiguarlo. La vida existe gracias a la selección natural. Todas las criaturas se esfuerzan por pasar su código genético a la siguiente generación. Si la evolución es la misma en todas partes, los extraterrestres deberían parecerse a nosotros. Bueno, tal vez con algunas diferencias. ¡Wow! ¡Qué hermosa chica! ¡Pero con mandíbulas mortales! ¡Corre, Arnold! ¡Es más fuerte que un oso pardo! Y aquí está la salvación. Para ella. Arnie, es poco probable que el sheriff le crea un tipo con semejante peinado. Y, por supuesto, no se encontrará ningún ovni. Pero pareces obsesionado con los extraterrestres. Arnold, todos piensan que estás loco. Porque los reptilianos no existen. Los científicos creen que los extraterrestres se parecen a esto. Conozcan al Octomite. Una mente colectiva formada por organismos vivos. Vive bajo tierra con su corona sobresaliendo al exterior y dirigiendo la luz a través de la fotosíntesis. Los apéndices de abajo dan a luz a larvas que se convierten en mariposas y polinizan al organismo principal. El hospital psiquiátrico te cambió. ¡En un solo día! ¡Hurra! ¡Sabes demasiado! Así que te invitaron a unirte al FBI. Y ahora te revelarán todos los secretos, Ovni. Eso es sospechoso. Claro que sí. No deberías confiar en la gente que nunca se quita el auricular. Ahora nadie sabrá tu historia nunca. Muy bien, Arnold. He construido una máquina que hace que las cosas sean invisibles durante 24 horas. Hay tres posibles enfoques de la invisibilidad. La primera es la transparencia perfecta, que lamentablemente no podemos lograr. El segundo es el camuflaje, en el cual los rayos de luz que emanan del objeto corresponden a los rayos que esperaríamos ver en ausencia del objeto. Esto es exactamente lo que hace mi máquina. Y el tercer y último enfoque es cuando un objeto está envuelto en un metamaterial. Algo así como un sombrero invisible que transforma el camino de los rayos de luz para que parezcan inalterados. Ahora, lo probaremos con una pizza. Si todo sale bien, será una pizza que no tendrás que compartir con tus amigos. Bien, estoy accionando el primer interruptor. ¿Sabías que la primera invisibilidad tridimensional fue lograda por un grupo de la Universidad de California, Berkeley, en 2008? Crearon una malla de microfibras plateadas que no reflejan ni absorben los rayos de luz. Como resultado, el ojo ve la luz solo de los objetos detrás de la entidad camuflada. Ahora, el segundo interruptor. ¡No te muevas, Arnold! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres tan imbécil! Te golpearía en la cabeza, pero... ¡Demonios! ¡No sé dónde estás! Ponte este sombrero para que pueda verte. Muy bien, tienes 24 horas. ¿Qué piensas hacer? ¿Quién tendría alguna duda de que ahí es a donde irías primero? Si mi máquina funcionara de acuerdo con el principio de invisibilidad, te quedaría ciego. Porque el índice de refracción del cuerpo invisible se vuelve igual al del aire. Y las lentes de tus ojos perderían la capacidad de refractar los rayos de luz y enfocarlos en la retina. La retina misma tampoco podría absorber la luz visible con sus bastones y conos debido a tu invisibilidad. Pero, como puedo ver, tu vista parece estar muy bien, babeante ignorante. Bueno, ahora que el gimnasio está cerrado, ¿podemos hacer algo más? Te quedan 18 horas. Bueno, lo que quería decir era hacer algo un poco más significativo, pequeño imbécil. Después de todo, podrías revelar terribles secretos y realizar hazañas increíbles. Incluso, podrías llegar al Área 51. Ah, cierto, está en un estado diferente. ¿Tienes otra idea? ¿Estás pensando en robarlo? Esa es una idea terrible. En cualquier caso, necesitas un plan. Por supuesto, gracias a la invisibilidad, podrías quedarte mucho tiempo después de cerrar. Pero luego deberás evitar a los guardias. Y también hay láseres alrededor del diamante. ¿Realmente se puede hacer un triple salto mortal, robar el diamante y salir del museo en el auto que traerá nuevas antigüedades para la exposición exactamente a las 2 AM? Aún así, esta es una muy mala idea. El museo cierra en una hora. Voy a esconderte en la esquina y espera. Y quítate el sombrero. ¡Gran idiota, cabeza de carnero! Prepárate, Arnold. Lo principal, obviamente, es que no te atrapen. ¡Arnold, es hora de irse! ¡Ah, demonios! Todo lo que tenías que hacer era un triple salto mortal. Y lo arruinaste de nuevo. Bueno, ahora... ¡Ahora tienes que correr por tu vida, Arnold! ¡La salida está a la vuelta de la esquina! ¡Vamos, Arnold, puedes hacerlo! ¡Maldición! Parece que robaste una copia de cristal del diamante. Bueno, debo decir que este es un giro desafortunado de los acontecimientos. Aunque, para ser honesto, es bastante lógico que el original se guarde en una caja fuerte. Ahora, nunca tendrás el amor de la hermosa Tagai. ¡Gracias! 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 Gracias.